Salmos 5, versículo 1 al 3 que dice Señor, escucha mi clamor y también le dice, considera que es lo mismo que decirle piensa, medita Dios mío, es mi gemir, mi lamento, mi quebranto mi alma depositada delante de Ti porque he aprendido y hemos aprendido a acudir a Ti en todo tiempo y nuestra oración está delante de Ti delante del único y grande Dios que conoce nuestras necesidades yo como el salmista y junto a mis hermanos te decimos de mañana, oirá mi voz de mañana me presentaré delante de Ti y esperaré de mañana mi Dios, apenas se abre mis ojos apenas sienta el primer aire al respirar ahí voy a estar delante de Ti nada me va a sacar de Tu presencia nada va a impedir mi comunión, mi relación con mi Padre es el momento preciso para adquirir nuevas fuerzas prepararnos para lo que el día no depare pero estaremos firmes, fuertes, llenos de gracia y de misericordia porque esa misericordia se va renovando día a día en nuestra vida amado, esa es la sensación que sentimos el amor de Dios cuando despertamos en un nuevo día y con la confianza y la seguridad de que algo nuevo Dios hará a nuestro favor mientras haya vida los sueños siguen intactos no van a morir los anhelos, los deseos se van cumpliendo cada uno porque hemos aprendido a ir a las fuentes a fuentes inagotables acudimos a Ti, oh Dios nuestro Creador hermanos, presentémonos cada día delante de Él y esperemos lo que Él va a hacer en cada una de nuestra vida que sin duda será algo glorioso Dios los bendiga